Por otra parte, el secretario de gobierno en Coahuila, Oscar Pimentel, reconoció la presencia de algunas organizaciones delictivas que contribuyen al traslado de migrantes en vehículos como camiones o trailers, por lo que tuvieron que reforzar la seguridad, sobre todo en puntos de revisión o procesamiento migratorio en Torreón. Refirió que sí hay estrategias por parte del Estado y la Fiscalía para detectar estos traslados por grupos criminales. señaló que entre los puntos a revisión en la comarca lagunera está la ruta del ferrocarril, que es usada por los indocumentados. Sí, hay estrategias por parte de la Fiscalía del Estado, conjuntamente con la Fiscalía General de la República, para identificar y en su caso sancionar, detener y evitar la acción de grupos delincuenciales en el manejo. Hay puntos que hayan ustedes tenido que reforzar y que en sus mesas de seguridad y de migración hayan tenido que abordar esto y decir, ¿sabes qué? Hay que poner ojo en estos municipios que nos pudieran mencionar. Permanentemente lo estamos haciendo. Se ha reforzado, por ejemplo, el trabajo en la comarca lagunera donde a través, precisamente, de Ferromex llegan miles de migrantes y, por otra parte, los puntos de procesamiento migratorio que tenemos en Coahuila también se han reforzado. Y, particularmente, en la zona de Piedras Negras, ya directamente en el río Bravo, la 47ª zona militar está intensificando sus operativos también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!